Música Mira el chico Recuerdo esa tarde que tu me gustes Tu a buscar por el futuro Me gustar, me gustar Nena, viera lo que diera Si, yo, te Que soy un patético, mira, séptico Pero no te casas un lático Mira como vengo yo versático, lático Mira como, si, con un pinche Verrojeroso, pero no me drogo Porque no coro Porque al final de cuentas yo armo los coros Mira el dodo, pero un poro No me estoro, ey Quiero que volemos juntos Y que no me sueltes nunca Nunca, nunca me vayas a saltar Nunca, me vayas tú a soltar Nena, porque yo te amo de más Quiero ver, quiero ver, quiero yo cantar Ey, yo vengo tanto Aunque no canto, aunque no trato Aunque me digas que soy un maldito gato Y un malandro Que no lo quiero Y no lo canto, sí Esta rola va dedicada pa' ti Porque yo quiero seguir haciendo Siendo, quiero seguir Quiero ser tu cuento de atas Ey, quiero que sea precipitada Mana Porque tengo la mirada de buscar todas las almas Malas Pero No quiero perder en punto Nomás quiero ser impruto Muto Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo Y quiero creerlo Ya Quiero verlo 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 Quiero verlo